Yo no bebo alcohol porque juego a la Play. Yo no bebo alcohol porque juego al futbolín. Yo no bebo alcohol porque hago deporte. Yo no bebo alcohol porque salgo con mis amigos. Yo no bebo alcohol porque me gusta leer. Yo no bebo alcohol porque prefiero salir con la bici. Nosotras no bebemos alcohol porque jugamos al partido.